Bienvenidos a una cápsula de Escucha y Aprende en el programa El Amparo en tu Casa. El día de hoy conoceremos una pieza que se encuentra en la colección de arte virreinal y siglo XIX. Observemos con atención esta pieza, iniciando en la parte de arriba. Prestemos atención en los detalles, los personajes y su gestualidad. Iniciemos con los personajes de mayor tamaño. Se reconocen las figuras de San José y la Virgen María en un momento de contemplación. San José está hincado sobre su rodilla y lleva la mano derecha al pecho con un gesto amoroso. Su rostro mira hacia abajo, lo que indica que la figura pertenece a un nacimiento o Belén, colocando al niño Jesús en línea directa bajo su mirada. La Virgen María, por su parte, está arrodillada y descansa el cuerpo sobre sus pies. Lleva ambas manos al pecho en señal de devoción y entrega al niño que ha nacido de su vientre. Su mirada, también dirigida hacia abajo, invita al espectador a contemplar al pequeño Jesús recién nacido. Ambas figuras tienen una expresión similar en el rostro y la forma de los ojos elaborados en vidrio. En el rostro de la Virgen se puede apreciar la separación de la mascarilla en la sección por la cual estos fueron colocados. El cabello fue trabajado con gran esmero, utilizando gubias muy delgadas, especialmente en el peinado de la Virgen, que muestra una cinta de color, un detalle poco común en este tipo de esculturas. El tamaño y la proporción de la decoración en las telas con respecto al cuerpo humano concuerdan con las que se utilizaron durante el siglo XVIII. Las dos esculturas coinciden en el estofado. En la parte posterior de sus vestiduras se puede observar más fácilmente el patrón original gracias al punzonado que sigue el dibujo. Estos detalles permiten asegurar con bastante certeza que San José y la Virgen María comparten el mismo origen. Por sus dimensiones reducidas, puede pensarse que este conjunto fue fabricado para usarse en el oratorio de una casa particular. A pesar de que la figura del niño Jesús parece ser de fecha posterior, es de talla delicada, cuerpo bien proporcionado y expresión dulce, lo que denota el buen trabajo del escultor, incluyendo suaves pliegues en su morfología de bebé. El conjunto escultórico de San José y la Virgen María con el niño Jesús se le conoce como Belén, Natividad o Nacimiento de Cristo. Ya que muestra el momento posterior de la venida al mundo de Jesús, suceso descrito escuetamente en los evangelios por San Lucas y San Mateo. Aunque existen representaciones pictóricas del nacimiento de Cristo desde los albores de la cristianidad, la costumbre escultórica de reproducir el nacimiento de Jesús para celebrar la Navidad fue iniciada por San Francisco de Asís durante el siglo XIV en Italia. En la Nueva España, esta práctica fue impulsada por los misioneros franciscanos y para el siglo XVIII esta usanza pasó a un culto más doméstico, cuando los creyentes comenzaron a colocarlos en sus casas, hecho que fomentó su comercialización. Esperamos que les haya gustado esta cápsula de Escucha y Aprende y los invitamos a que estén pendientes de nuestra página web y redes sociales para más actividades.